Hola chistetillas, la dole Hola chistetillas y bienvenidos otro día más a mi canal Iba a decir my channel pero luego he mezclado todo y me ha salido un chuchurro Así que a mi canal Hoy os traigo cambiando mi armario de verano a otoño-invierno O sea que todos los abrigos, sudaderas, pantalones calentitos, camisetas largas, cut de cuello Vamos a ponerlas en el armario ya que están algunas Pero es que hay algunas cosas que están de verano, chica Y necesito quitarlas ya de en medio porque es que me molestan Me molestan, es que no puedo meterle la mano en el armario No puedo sacar una percha porque es que luego no puedo meterla No tengo sitio, estoy todo el rato abriendo la cama porque tengo toda la ropa de invierno debajo de la cama Y esto no puede ser Así que he esperado mucho tiempo para... Tengo los dos pendientes, ¿no? He esperado mucho tiempo para grabar este vídeo y cambiar por fin mi armario Y he dicho, bueno pues hoy domingo que no tengo nada más que hacer Sí, tengo que hacer, tengo que estudiar, pero... Ups Pues vamos a grabar el vídeo, vamos a cambiar mi armario ya por fin Después de dos semanas esperando a grabar este vídeo No sé qué me pasa, estoy muy revolucionada Lo vais a notar durante todo el este Espero que no se note mucho Además estoy muy cansada, pero es encender la cámara y es hiperactivarme Me creo oculta o algo, o sea, no sé Bueno, vamos a encender las luces LED porque quiero que se ponga bonito todo esto ¡Ay, qué maravilloso! Halloween, naranja Es que no se aprecia, loco Loco, loco Me pican los ojos como si tuviera piedras ¡Ay, Dios mío! ¡Despierta! ¡I'm ready! Acabo de terminar de grabar un vídeo que es Outfit ideas De... que debería haber grabado para YouTube también Pero bueno, nada más que lo he grabado para TikTok Porque era muchísimo más fácil y más rápido Tienes que dejar de comer napolitanas, Alicia Tienes que dejar de comerlas Sí, tienes que dejar de comerlas porque es que mira como tienes la cara ¡Echa un cuadro, amiga! ¡Echa un cuadro! Sí, bueno, así que vamos a ver que tengo que sacar todas las cosas que hay debajo de la cama Y sacar todas las cosas que hay en el armario Y volver a colocarles Solo de pensarlo estoy hasta el moño ya Estoy cansada ya Estoy cansada, quiero tomarme en la cama Y decir... Bueno, ya me levanto mañana Ya todo hasta luego Pero no, una mierda I'm crying I'm tired I'm tired ¿Quién viera esto? Diría, pero chica Que tiene 18 años Estamos A ver, que yo sigo con mi niñez, chicos Yo sigo con mi niñez Yo sigo siendo una niña de 3 añitos Pues eso Vamos a sacar todas las cosas de debajo de la cama Ahí está el monstruo Vamos a sacar también el monstruo A ver si esta aparece ¿Qué cosa estoy? Voy a volver a ponerme otra coleta Porque me está molestando mucho Y esta semana, como es domingo Tengo que cambiarme de pijama Y me voy a decir entre poco y nada Cambiarnos de pijama Porque el otro es mucho más feo Este es uno más bonito Más... Pues eso Ay, me he dejado Qué cojones Ya está, mi coleta perfecta, preciosa Vamos a ver, máquinas Ay, no sé, una mierda Es que así, a lo mejor se me cae la cámara A ver, no, que raro que se me cae la cámara No Tú quedas, porque yo no Bueno, vamos Bien, se me apaga la luz Vamos Yupi Joder Joder Me cago en todo esto Muy bien A ver Jersey Fuera Jersey Fuera Suera Fuera Fuera Esto también Esta pues también Y esta Pues también Esto no es feo Esto sí Una percha Hostia Uy Una percha Un jersey Bien Es otro jersey Vamos Una caja Fuera Otra caja Fuera Como se me caiga encima me va a hacer mucha gracia Uhuhu Esto fuera Esto fuera Fuera Esto Ay mi chaquita vaquera También Tica Uy A la botador ya está Todo Pues listo Y ya estaría Ahora hay que sacar toda la del armario Del armario voy a sacar todo lo que va siendo Por la ropa de verano ¿Me veis? No me veis Vamos a ir Uh Ups Se rompió Que ha dejado de hacer el tonto porque je te la vas a cargar de verdad A ver por ejemplo este top Pues no porque me lo sigo poniendo sabes Aquí en Valencia es que el invierno empieza en enero Entonces pues bueno Algunas cosas no las voy a quitar Esto también lo quiero I want Esto no lo quiero Esto lo quiero Lo quiero Lo quiero I want Esto no lo quiero No lo quiero Por si acaso No lo quiero Por si acaso No lo quiero Esto que es No lo quiero No lo quiero No lo quiero Por si acaso No lo quiero Bueno Por si acaso Esto Bueno Esto No lo quiero 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 Y todo esto es de... Oye, joder, que este me da No lo quiero Sí No 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 Muy bien So good So good Vale, pues ya he puesto así Y ahora hay que ponerlo todo ordenadito por partes Todo esto son pijamas We are the music makers And we are the dreamers of dreams ¡Hala! Bien pobre que se ha quedado Y ahora voy a coger todas las cosas de aquí Y las voy a poner aquí Las de verano Así que... ¡Suscríbete! a ver los cajones, el cajón de los vaqueros vamos a ver el cajón de los vaqueros esto no, no bueno, esto por si acaso no 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 bueno, suficiente ahora hay que doblar toda esta maldita ropa y meterla en las cajas que he sacado, todas esas cajas me quiero morir me quiero morir bueno, pues vamos allá a ver, uy, esto porque tiene zoom puesta oye, estos vídeos me están recordando a cuando estaba en cuarentena adoro, holi panoramic madre mía, que de ropa tengo aquí, loco tengo más ropa y yo pensaba diciendo tengo tres pingos, sí, sí, más quisieras y aún así sigo diciendo que me falta ropa, cosas de tontas ay, mira, esto también lo quiero esto, es que yo esto, ¿qué hago con esto? pues no sé qué voy a hacer con esto, la verdad porque yo estos no los quiero I don't like it no me gustan una camiseta, pues para mí vamos a ver este por si acaso pero esto, ¿esto qué es? ¿yo lo voy a usar esto? no no lo voy a usar pues ya está, lo guardamos chica, no pasa nada se dobla y se guarda para el año que viene o para cuando me da la gana te digo yo que no me va a caber todo aquí, eh te lo digo, te lo voy diciendo tengo que meter aquí todo esto no no no, me estoy asustando me estoy empezando a asustar con tanta ropa estoy limpiando el suelo ya y todo, eh sí, sí vamos a empezar por las camisetas tengo que doblarlas todas y guardarlas pues aquí seguimos y terminé aquí dentro y espero no encontrarme algún top por ahí perdido que no haya metido ¿sabes? espero porque si no, ya me estoy cagando en todo ahora hay que poner todo el montón en el que está la cámara las cosas en las perchas y ordenad lo almalio bien y meterlo a los apricos también como me pica los ojos bueno, como no se ve muy bien voy a terminar de poner las cosas en el armario y luego nos vemos, ¿vale? porque así se hace más facilito porque es que si no, no vais a ver nada así que ahora nos vemos bueno, pues vamos allá a meterlo ya he terminado de todo el armario ese armario y ya he metido las cositas ahí en la cama así que ya he terminado me muero y ahora falta ordenar todo el cuarto y ducharme, por Dios y ducharme listo esto falta del desayuno y esto ahí muy bien la perfecta ya está lista la mesita y esto tengo que rellenar de agua y esto llevarlo a la cocina os voy a enseñar el armario, ¿vale? os lo voy a enseñar a ver cómo ha quedado ha quedado un poco no se ve una fucking mierda pero bueno, ahí tenemos todo, jerseys, camisas, blusas todo, camisetas sudaderas blancas pantalones de chándal blancos pantalones sudaderas más pantalones sudaderas jerseys de cuello vuelto y ahora también unos aquí azules los petos azules granate rosita no sé qué es que se hace o rosita beige marrón marrón más oscuro y las dos chaquetas y aquí atrás el pañuelo y no me cabe nada no puedo ni abrirlo, macho y aquí abajo tengo los pantalones todos ordenaditos aquí en los pantalones negros es que no se ve nada jope y abajo más feíto pues están las camisetas pijamas camisetas tops pero es que mirad tío, es que se abre es que está abierto y pues nada chachetillas espero que os haya gustado mucho el vídeo estoy muy cansada pues nada chachetillas espero que os haya gustado mucho el vídeo que lo hayáis pasado muy bien os habéis reído que bueno pues os entre en ganas de limpiar también vuestro armario porque a mí cuando era pequeñita y veía vídeos de YouTube de chicas que cambiaban el armario a invierno yo inmediatamente mientras lo veía estaba haciéndolo o sea, adoro pues eso con todo mi calorcito me despido del vídeo y nos vemos en el próximo os adoro adiós